Yo no sé ustedes, pero uno de los videos que yo más he disfrutado en YouTube a lo largo de muchísimos años es el de los séxtuples que aparecen riéndose, rodeados con su madre en el centro, de bebés de 4, 5, 6 meses. Una de las experiencias más bellas es ver a todos estos bebés múltiples, pero también puede acarrear muchísimas situaciones. Y vamos a conocer precisamente porque muchos de estos bebés tienen origen en técnicas de fertilización. Por eso vamos a tratar el tema de la forma más amplia posible. Con nosotros tenemos como invitado a Michael Terrero, quien es especialista precisamente en fertilidad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Aquí a nuestra izquierda, Juan Carlos Pacheco, quien es padre de trillizos. ¿Qué edad tiene? ¡Oh, felicidades! Nueve añitos. O sea, tres doloritas en casa. Sabrosa. ¿Son chicas o había? Hay dos hembras y un varón. El varón es el terrorista y las niñas tranquilitas. Yo entiendo que va un poquito en desventaja. El pobre. El pobre. Y también con nosotros, Sandra Hiraldo, madre de trillizos. ¿Y los tuyos qué edades tienen? Ocho. Ocho años. ¿Y son qué sexos? Varones los tres. ¡Ay! Los hermanos broncos. Doctor, este tipo de, en el caso de ellos dos, vamos a empezar, que ustedes nos cuenten un poquito. Exacto. En el caso de ustedes, ¿fue fertilización? ¿Fue algo buscado y llegó de esa manera o fue natural? Empezamos con la dama. Buscado con in vitro. Digo, se pasó por diferentes técnicas de fertilización, hasta que terminamos en la in vitro y, gracias a Dios, solamente una. Perdón, dos. Dos fertilizaciones. Dos fertilizaciones in vitro, ya de los últimos tratamientos que nos hicimos. Y, finalmente, como te había explicado, me pusieron dos embriones y uno de ellos se dividió en dos. Ok, eso me lo has explicado tú, pero el público no sabe. Señores, uno de los embriones dio gemelos y el otro, el mellizo de los gemelos. Es decir, hay dos niños idénticos y hay uno que es distinto. Un tuy y dos retweets. O sea, Sandra, o sea, que tú pensabas que a los tubos iban a ser dos, porque tú te habías puesto dos embriones. Nos estábamos preguntando si en la bandejita donde hacen el procedimiento de juntarlos y eso, si había quedado alguno de algún tratamiento anterior. ¿Cómo fue cuando te dijeron? Son tres. Bueno, en mi caso particular, no reaccioné como tal vez la gente piensa, de que, wow, ¿qué voy a hacer? Tres muchachos. No, sino que era tanto el empeño, la esperanza, el deseo, el trabajo que se había pasado, el tiempo que habíamos estado buscando. ¿Cuánto tiempo habíamos estado buscando? Cerca de dos años aproximadamente, buscándolo con tratamiento, o sea, de médico en médico, de tratamiento en tratamiento, in vitro por aquí, in vitro, o sea, inseminación por allá. Entonces, todo eso es un proceso que cuando tú llegas a estar embarazada, pues, obviamente tú dices, ok, que se queden, que se queden ahí. No importa cuánto, vamos a ver qué pasa, o sea, uno no piensa en el que ha pasado. Sí, pero tú pensabas que iban a ser a lo sumo dos, porque te... Exacto, pensábamos dos, sí. Te implantaron dos. Aunque en la época en la que yo le estuve explicando al médico, en la época en la que me hice el tratamiento, era normal poner tres embriones, y cuando se me hizo el tratamiento, el último fue con dos embriones, yo estaba peleando con el médico para que me pusiera tres. O sea, que... Porque yo decía, pero ¿por qué no? ¿Tú te imaginas? Hubieran sido cuatro. Exactamente, a todo el mundo le ponían tres. Sí, pero ella pensaba porque es que muchas veces se pierden algunos. Exactamente. Ella tenía el temor de que se perdieran. Exacto, exacto. Mientras más, más posibilidades. Exacto. En tu caso, Juan Carlos, ¿cómo fue la cosa? Bueno, muy buenas noches. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros no duramos dos años, nosotros duramos cerca de siete años buscando. Acércate un poquito más en el micrófono. Duramos aproximadamente unos seis, siete, ocho años buscando hijos. Incluso llegó un momento donde pensábamos que ya, porque habíamos pasado un tiempo haciendo inseminaciones, etc., que no íbamos a tener hijos. En ese momento, pues, mis sobrinos eran mis hijos, lo quería decir, lo tratabas como tal, digo, todavía, pero en ese momento, pues, no había esa asociación con los hijos de uno. Y hasta que decidimos, pues, irnos fuera, en este caso, y realizar un procedimiento de in vitro. Entonces, ahí teníamos, sabíamos que la posibilidad de que había, de que salieran más de uno. ¿Cuántos fueron implantados? ¿Cuántos siguen? De tres a cuatro óvulos, que era lo que se hacía más o menos en aquel entonces. Y, nada, cuando hicimos la prueba, la sonografía, yo sabía que iban a salir más de uno, pero no, era así que estaba, de que no fueran a salir tanto. ¿Y cuando te dijeron tres? No, contento, contento, porque finalmente me iba, vamos a decir, iba a ser padre. Es decir, esa felicidad y, lógicamente, que vinieran bien. Doctor, eso es lo que importa. Eso es lo que, sobre todo estas personas que han pasado por procesos que pueden ser muy frustrantes. Sí, en la pareja lo que oprimen es eso, que buscan ser padres, no importa de cuántos sean, pero se les explica hoy en día que lo que se anda buscando es un embarazo de un solo. Entonces, muchas veces sucede, yo tuve un tiempo trabajando en pro familia y muchas personas buscaban tener niños y no le importaba qué cantidad de niños tuvieran. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día lo que se busca es un solo bebé y yo le explico desde un principio de que si existe la posibilidad de quedarse embarazado de más de dos bebés si no tienen niños, el tratamiento se suspende, no se realice el tratamiento. Oh, ¿por qué? Porque de esa forma previenes no quedar embarazado de múltiples y no ha sucedido absolutamente nada porque el semen no se ha depositado dentro de la pareja. Pero hay padres que como no pueden tener hijos, piensan, bueno, pues de una sola vez para no pasar por esto, tener los que quieran tener. Lo que sucede es que es un riesgo de salud para los bebés y para la mamá. Claro, mira, por ejemplo, ese caso de Santiago, ustedes recuerdan de la señora hace como dos años que tuvo quintillizos, que han progresado y tal, pero ha pasado mucho ella con esos cinco niños. Lo que sucede es que no caben en el vientre. ¿Tres niños? Ni en la cuna. Por cada... Ni en la cuna tampoco. Por cada... Ni en la cuna. No, no, tiene que poner tres cunas. Esto es sin hablar de la parte económica, que son muchos factores. ¿Para eso estoy yo...? No, lo que sucede es que por cada... Está diseñado el útero básicamente para máximo dos. Hay este... Por cada niño en el vientre se reducen tres semanas de nacer antes de tiempo. Claro, se va reduciendo. Nacen prematuros. Exactamente, si son 40 semanas, nacen usualmente a las 37 o 36 semanas. Si hay un niño 37, si hay dos, pero si son trillizos, entonces... Son trillizos, nacen por debajo de las 34 semanas, entonces son niños muy prematuros con problemas de tener madurez pulmonar, trastornos oculares, respiratorios, son muchas las complicaciones. Vamos a seguir hablando, ustedes nos dirán cómo han nacido los suyos y cómo se han desarrollado. Ahí hemos visto fotos, se ven muy saludables y muy felices. Gracias a Dios. ¿Qué porcentaje de personas están haciendo este tipo de tratamiento? Y en ese tipo de embarazos, ¿cuántos son por fertilización? ¿Cuántos son por fertilización? ¿Cuántos son de forma natural y anécdotas? Porque eso es una de las cosas... Ahí entra mi amigo, llena de anécdotas. Y yo le voy a explicar por qué el pobre no nació para tener mellizos. Bueno, pues te voy a contar de los 15 y 16 y de los 6 y 7 que nacen, hasta 7 y hasta 10 llegaron a nacer en una época. Señores, vamos a empezar a escucharlo. Ustedes, decíamos en la presentación, muchos de ustedes lo recuerdan porque fue una década de muchos éxitos que llegaron todos a América Latina. Este hombre trascendió su natal España a toda América Latina y sus canciones se convirtieron en himnos. La estrella de David, Penas y muchas otras más. Hoy tenemos el lujo de recordar y de saber qué ha sido de la vida de Juan Bao. Vamos a empezar disfrutando de una de sus canciones. Adelante, Juan Bao.